Gracias, señor Presidente. Señores senadores, nuestra Comisión ha analizado el proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y por iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial, que propone la prórroga de la emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, dispuesta originalmente por la Ley 8.185 y sus sucesivas prórrogas, Ley 8.217 y 8.283 por los Decretos 443-2020, 383-2021 y 309-2022. El propósito del proyecto es prorrogar por el término de 180 días la declaración de estado de emergencia a los que nos referimos, en atención a que pese a las acciones adoptadas en cumplimiento de esas normas, los sectores de mayor vulnerabilidad de la población de los departamentos referidos padecen aún una situación sociosanitaria que amerita extender al menos por el plazo indicado la emergencia solicitada. Los antecedentes legislativos a los que nos hemos referido en el primer párrafo y que han contado con el consenso no sólo de los representantes de ambas cámaras de los departamentos involucrados, sino de todos los demás diputados y senadores, demuestran a las claras el consentimiento existente en el conjunto de la sociedad civil de que es necesario adoptar todas las medidas tendientes a superar el estado de vulnerabilidad sociosanitaria en el territorio comprometido. Entendemos que resulta forzoso, ético, ética y estadísticamente dotar al Poder Ejecutivo de los medios normativos que le permiten adoptar las medidas necesarias en orden a conseguir una mejora en las condiciones del sector social afectado. Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley. Gracias, señor Presidente. Gracias.